Domingo 15 de Enero, emisión nocturna Noticiete, desde la Basílica del Señor de Esquipulas, visitada por fieles de todos los departamentos y de países amigos. A partir de las 21 horas, en directo, desde la capital de la Fe Católica. Noticiete, siempre con la fe, cultura, costumbres y tradiciones de los guatemaltecos.